Bueno, cuéntanos cómo te llamas, de qué especialidad curso eres. Mi nombre es Luciano Casanova Toledo, soy de Cuarto Construcción Metálica. ¿De aquí del Liceo Politécnico? De aquí del Liceo Politécnico. San Carlos. Cuéntanos acerca de tu experiencia deportiva recientemente. Yo desde chico me daba con mi tío que puso táctico en San Javier. Ahí empecé los campeonatos, el primer campeonato saqué tercer lugar, segundo campeonato que fue este año, segundo lugar, pero competía por San Javier. San Javier. Y eso. Y me enteré de un cartel que vio aquí en la entrada. ¿Del Liceo? ¿Un cartel que pusieron en el Liceo? Ahí me entrevisté, me metí en internet, eso. ¿Qué institución organizó este interescolar de natación? Andrés Bello. Universidad Andrés Bello. ¿En Santiago? Santiago. La Conde. Ya, ¿esto tenía un costo de inscripción? No, nada, costo nada. Ya, pero tú tenías que cancelar algo. ¿Tú tenías que cancelar un monto? No, nada. Pero tú me hablabas de una cantidad de dinero. Ah, claro, lo que gasté yo. Comida, recepción, alimentación. ¿Y eso quién te lo facilitó? La municipalidad aquí. Ya, ¿y aquí en Liceo también te hizo un aporte? Eh, sí, igual, sí. Bueno, ¿cuál fue el resultado de la parte competitiva? Yo saqué tercer lugar, pero quedaban clasificados primero y segundo lugar. O sea, quedé descalificado ahora. Ya, pero tú... 323 colegios. Ya, y tú eres el único de San Carlos, me parece. No. ¿Andaba alguien más del de Ñuble, de Chillán, tal vez? Sí, Chillán, sí. ¿Y qué es? ¿Y te entregan un reconocimiento, un diploma, tal vez? No, nada. Ah. No, no te campeonaba nada. Ya. Pero si clasificaban este campeonato, ahí daban más medallas, pero para la otra competencia. Estas eran clasificatorias, no. Ya. Entonces, ¿tú vas a seguir participando? Yo voy a seguir intentando, entrevistándome más, sobre más campeonatos y cosas así. Ya. Bueno, igual felicitarte por tu interés, tu preocupación y haber representado al Liceo y a San Carlos. Sí. Lo voy a seguir representando. Listo. Muchas gracias.